Bueno, ahora sí, entonces, es el momento de la entrevista en esta Agenda Cultural, en este segmento de Agenda, y ya estamos en comunicación con el gran Pablito Romero. Hola, Pablito, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal, Perú? Buen día. Sí, te escucho bien. Gracias, Che, por la comunicación. Son muy amables. No, por favor. Pablito Romero es armoniquista, es músico de la Blowing Blues, esta tremenda banda de blues del Alto Valle que cada tanto nos deleita con su arte. Ellos recrean parte de lo que es el blues de Chicago, si mal no recuerdo, pero los vamos a dejar para que él se presente y además nos cuente de qué se trata este proyecto. ¿Cómo andás, Pablito? Bien, la verdad que bien. Agradecido, agradecido con la comunicación, contento, contento que vamos a tocar. Bueno, como dijiste, soy Pablo Romero, el lechu más conocido. Este, también le tengo el honor de estar en Blowing ya desde la formación. Fui con Laurita, fuimos los pioneros, los que empezamos a convocar a los músicos hace 17 años atrás. Mirá vos, tanto tiempo. Y ya tenemos ese tiempo de vida, lo cual nos enorgullece muchísimo porque seguimos casi, casi con la formación original, porque Lea, que fue el último ingresante, el más nuevito, digamos, tiene 14 años, así que con nosotros. Claro. Bueno, y Vicente Iturbe, colega tuyo, que entró en reemplazo de Mariano. Yo digo que es simplemente, Mariano le cedió el paso ahí nada más porque estaba viviendo en el Lago Pueblo, Marianito, con su familia, así que bueno, pero que cuando está por acá compartimos también el escenario con él. Qué grande, Pablo, qué grande. Sí, sí, sí. Está Vicente acompañándonos hace dos años, increíble músico, que también mejora un personal. Así que bueno. Sí, decime. Blowing, sí. Blowing lo que arrancó hace mucho tiempo atrás con un tributo al sello Chess. Sí. Y se nos había puesto en la cabeza esa locura, ¿no? Esa locura tan bonita de querer sonar como el Chess, pero bueno, hacemos todo nuestro esfuerzo por sonar así, tipo corte directo, con ese sonido, en ese momento Laura tocaba con contrabajo, y recreamos todos los éxitos del Chess de Willie Dixon, de Maddie Walter, de Hauling Wolf de los años 50 y de Little Walter, ¿viste? Claro. Así que bueno, y después de ahí pasamos como 4 o 5 años de ortodoxismo y de ahí fuimos como abriendo un poquito más nuestras cabezas y dijimos, bueno, vamos a electrificarnos un poco más y empezar a hacer algo más vintage y ya nos quedamos ya hace como 12 años que estamos tocando bien eléctrico de Chicago y de los años 70, por decirlo más o menos. Bien, perfecto. Yo sé que él no lo va a decir, me voy a tomar el atrevimiento de describir algunas de las características de Pablo. Pablo es un músico de esos músicos que a vos te gusta ir a ver, de esos que dejan todo en el escenario, ¿sí? El tipo se mata arriba del escenario para brindar un buen show, pocas veces visto en la región y es digno de destacar cuando hay un músico que entrega todo su arte con tanta pasión, con el look, con parte de esas danzas que lo motivan la música y su instrumento que toca y es un espectáculo desde que arranca hasta que termina el show de la Blowin, ¿sí? Yo destaco esto justamente porque si hay algo que en lo particular a mí me gusta es cuando el músico o los artistas arriba de un escenario dejan todo, no escatiman nada. Pablo Romero, el Lea Brevi, el Richie Sandoval, Laurita Abrión, esta tremenda banda de blues que tiene muchos años y que además tiene un particular sello de presentarse, hay que destacar. Y bueno, no te podés perder esta cita de ir a ver a Blowin justamente para festejar el Día del Amigo. No sé si dije bien o dije mal, Pablo. Usted corríjame. Bueno, yo tengo que agradecerte mucho. Me emociona mucho lo que decís, Pedro. Nos conocemos hace muchísimo. Sí. Y hemos tenido la dicha de tocar juntos también en algún momento, de compartir escenarios. Así es. Y bueno, agradezco mucho tus palabras, pero yo soy muy agradecido de la gente con la que toco porque yo creo que no podría hacer nada sin ellos, ¿viste? Exactamente. Y bueno, y todo eso que decís vos, bueno, yo digo, ¿viste? Desde el luqueo y qué sé yo, yo digo que es mi mameluco de trabajo, ¿viste? Exactamente. Porque en lo personal lo vivo así, ¿viste? Como tal, ¿viste? Me produzco y me toco, o sea, me he visto de determinada manera, pero porque lo considero mi mameluco de trabajo, ¿viste? No por una cosa más que eso, nada más, ¿viste? Es mi impronta, el abuso con eso. Y después, bueno, en cuanto a la entrega, yo no me quiero ver ni ningún video. Después me cuesta mucho ver los videos. Sí, a todos les pasa lo mismo, pero bueno. Pero bueno, sí, sí, yo digo, ¿viste? Que para mí, me lo dijo una persona que me lo dijo llorando, loco. O sea, es que con su esposa hace muchos años me lo dijo llorando de emoción. Y yo le digo, pues sí, por ahí, ¿viste? No sé, por ahí, ¿viste? Me veo como, quise decir ridículo, pero no es ridículo. Me dice, mirá, ridículo sería no hacerlo, me dice, ¿viste? Tal cual. Y entonces, bueno, ¿viste? Pero sí, es una entrega. Yo creo que en ese momento yo me quito el velo, ¿viste? Y nada, me entrego. Porque yo cuando me veo en algún momento que me veo solo, ¿viste? Me hago como una devolución, ¿viste? Y yo digo, sí, es una entrega, ¿viste? Claro que sí. O me voy a ese momento de la noche y sí, es una danza, es un momento de entrega completa a la música donde cierro los ojos y me dejo llevar, ¿viste? Me dejo ir, vuelo, vuelo y me vuelvo a la música. Tal cual, además tocas blues, Pablo, y si es blues, si hay algo característico del blues, es que por más que sean tres notas y no las sentís, no pasa nada, no transmitís nada. Sí, tenés mucha razón en esto. ¿No? Che, Pablito, además vos estás, además de participar... ¿Hola, me escuchás? Sí, sí, te escucho atentamente. Además de estar en la Blue Wind, vos tenés un proyecto solista, digamos. Sí, estoy con Lecho y los Caminantes de Blues. Eso, ya que está, vamos a comentarle a la audiencia quiénes son tus compañeros en esa banda. Bueno, ahí Caminantes de Blues también es... Justamente hace un rato también había charlado con otros amigos de una radio acá de Roca y me preguntaban esto también, ¿viste? Por ahí entramos en un receso de estar, qué sé yo, ocho meses. Una vez tuvimos un año sin tocar y fue que nos pusimos a trabajar sobre otras cosas, sobre proyectos personales y siempre estábamos en contacto, de que ya vamos a volver y también teníamos, nos pasamos una lista de temas, bueno, que cada uno los labure y con ese sonido que teníamos, con esas ambiciones y después nos volvemos a juntar, ¿viste? Claro. Nosotros ahora volvemos después de cinco o seis meses de stand-by, que justamente son momentos reflexivos en los cuales atendemos cosas personales. Y en esos stand-by, hace doce años atrás, se me ocurre esta ambición personal de convocar a músicos y hacer esto de... Por una idea, ¿sabés de quién? De Rafito, vos lo conocés, Raffo Gris, mi gran amigo. Bueno. Bueno, por una idea de Raffo, dice, che, loco, tendrías que hacerte algo, boludo, ahí no estés parado, qué sé yo, y de todos esos temas que por ahí querés hacer, te hacés una lista, bueno, así que bueno, en ese momento estaba con Vicente, con Ezequiel Díaz-Barú, el S. El S, el S que desarrolla las... No está Rafito, pero está Leito Toro y Tony Esbrón en el teclado, así que hay una selección importante. Sí, 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 lo que veo que estás tocando con... Así que bueno, tengo otra vez, imagínate, doblemente agradecido de que siguen esta locura bonita que es de la música, así que bueno, ya, de hecho y los caminantes ya es más específico de armoniquista, ¿viste? Sí. Ahí saco Junior Well, Carys Bell, Jane Cotton, Billy Branch, saqué todos armoniquistas así, grandes obras, las consulto con los pibes, y igual ellos tienen, me dejan mucha libertad de elegir y me dice, loco, manejate nomás, así que bueno, hemos hecho una selección tremenda de temas, y bien picantones, así de Chicago, ya es bien eléctrica la banda, y bueno, entonces tenemos estos grandes maestros que me acompañan, como los que te mencioné, ¿viste? Sí, sí, claro. El Ese, el Eito Toro, el Tony Groh, que guau, loco, ¿viste? Chao, ¿viste? Que yo por ahí me pongo a pensar, ¿viste? Y digo, qué loco, qué bueno. Y también los pibes es eso, ¿viste? Me acompañan eso porque también se divierten mucho y algo de lo que dijiste vos, ¿viste? Nos gusta verte tocar lecho y entregarte así, y por eso te hacemos la segunda. Sí, sí, de lo cual no tenés nada que avergonzarte, porque me parece que si hay algo lindo, cuando uno va a ver un espectáculo, y sobre todo musical, es ver la entrega, la entrega y cómo se divierten, y eso contagia, y hace que la noche valga la pena ir a ver espectáculos regionales y locales, que son muy buenos, por demás, nunca está de más mencionarlo y recordarlo. Además, sos oriundo de Galgen. No, de Plaza Winkle. Ah, mirá, ¿por qué tenía la idea de que eras de...? Estuve muchísimo, estuve muchísimo, estuve tocando muchísimo cuando teníamos la pentatónica. Claro. Entonces, mucha gente me da ahí a decir, mirá de qué soy de Einstein por ahí, ¿viste? Sí, sí, sí. Me vine a base a los 17 años. Mira. ¿Viste? Me vine a Roca, y a los 18 años me convoca Mariano, el batero, y dice, mirá, nosotros teníamos la pentatónica y la queremos volver a formar, qué sé yo, necesitamos a alguien que cante, que toque la armónica. Y bueno, estás vos arrancando acá, yo estaba tocando con la Bagliani acá. Mira. Y la Bagliani estaba en un receso también, así que bueno, así entro, conozco a Mariano, y ahí entré con la pentatónica en Ayer. Y ahí estuvimos muchísimos años. Después de que se hicieron la pentatónica, ahí entramos, ahí se forma Blowin Blues. Claro, yo tomo contacto con la Blowin en una fecha que hicimos ahí en La Conrado. En La Conrado, claro. Exactamente, cuando la guitarra estaba, en la guitarra estaba Damián Lerner. En la guitarra estaba Damián Lerner, es verdad. Sí, sí. Otra transitoria del Valle que tenemos. Sí, sí, sí. Bueno, para la audiencia que nos sepa, Allen está considerada la capital del blues en el Alto Valle. Así que sí. Es así, y creo que lo tiene bien merecido, ¿viste? Sí, claro, sí, sí. Desde los Blueser, con otro Pablo también, con Julito Garrido. Pablito Zúñiga, tenés a Julito Garrido en el bajo también, tenés grandes eminencias ahí. Sí, claro que sí, sí, sí. Sí, sí. Así que, pero estás a la altura de ellos y, por demás, Pablito, yo soy un fanático de verte y de escucharte. Bueno. Me encanta, me encanta como la sangre, la sangre ahí que hierve arriba del escenario y que le pones todo el sentimiento. Y, además, tenés unos socios como el Lea Brevi que también se desarrolla. Bueno, el Tano es una persona que, digo, que no, que casi no tiene curva, ¿viste?, de ascenso, sino que él es una pendiente constante, ¿viste? O sea, el chabón está creciendo constante. Bueno, Richie también. Sí. Lo que pasa es que yo creo que uno empieza a crecer, ¿viste?, mucho cuando lo hace en forma desinteresada, ¿viste? Cuando lo hace con mucho amor y mucha pasión, entonces yo creo que ahí es donde empieza y agarrarse de la humildad, ¿viste? Es decir, bueno, en cada show, en cada cosa siempre está bueno, hice lo que mejor pude, di lo que mejor puedo, pero puedo dar ese pasito más, ¿viste? Entonces, cuando uno reconoce eso y yo creo que es un proceso de continua evolución, ¿viste? Entonces, porque lo hacemos con mucho amor, ¿entendés? Yo, por ejemplo, no esfuerzo la música para, lo personal lo digo, no tengo nada contra quien lo haga, pero para poder vivir o qué sé yo, ¿viste?, tener que hacer cosas forzadas musicalmente. Sí. Me dedico a ser cocinero, me dedico a la cocina, qué sé yo, pero tengo mis dos laburos, la música y la cocina. Entonces, puedo volcarme tranquilamente a hacer lo que quiero con muchísimo amor, muchísima pasión y muchísimo tiempo también. Le dejo los tiempos que tiene que tener, ¿viste?, la maduración que tiene que tener y salimos a tocar cuando está sonando a pleno, ¿viste? Es maravilloso, es maravilloso. Sí, lamentablemente en este país a veces el músico tiene que recurrir a otras cuestiones o a tocar otras cosas que no son de su agrado o tanto de su agrado, pero siempre trabajando, ¿sí? Si hay algo que caracteriza al artista es que trabaja, aunque muchos crean que no trabaja y trabaja mucho. Exacto. Llegará a un escenario, llegará a ser una fecha, cuesta muchísimo, hay horas de ensayo, hay inversión que nunca se recuperan equipamientos. No, no, tal cual. El trato que muchas veces no son bien recibidos de algunos comerciantes. Sí, hay una hostilidad también, pero que bueno, pero que justamente en eso te hago un punto y coma, que está bueno, otra evolución que hubo, ¿viste?, también, que el trato ya no es tan hostil como antes, y vos te acordás lo que eras, lo que era un arreglo, ¿viste? Sí. Es increíble lo que era, y hoy ya más o menos se empieza a dignificar un poco más, ¿viste? Bien, es justamente... El otro lado, te acordás la frase famosa, ¿viste? Sí, ¿a qué te dedicas? Soy músico, ¿y de qué trabajas? Claro. No, trabajo en música, loco, soy músico, trabajo, soy un inaugurante en la música, desde que me levanto hasta que me acuesto pienso en música, y laburo y ensayo, y voy y vengo caminando con mis cosas. Tal cual. Y bueno, y hoy en día eso ya por lo menos ha evolucionado, y para mí ya es un montón eso, ¿viste? Entonces digo, y de a poquito va a ir cambiando la cabeza, somos nosotros los encargados también de, por eso también de ir a defender el arte en forma enarbolada, ¿viste? Acá estamos, somos artistas. Buenas noches. Bien, bien, qué grande, Pablo. Pablo, vendeme la fecha que van a tocar. La mañana vamos a estar tocando acá en Rapsodio, un lugar maravilloso, a las 22.30, con Namada Blowing. Así que 22.30 y 23 horas, y como te decía, como volvemos después de seis meses, se me ocurrió a mí hacer temas que habíamos grabado en un disco corte directo en el año 2011, así que vamos a estar reviviendo algunos temitas de aquella época, y más temas bien nuevos de ahora, que los últimos ingresos que tuvimos de temas, y vamos a estar haciendo algo de soul también, de Wilson Pickett, vamos a hacer algo que no estamos atreviendo también, y vamos a hacer este Midnight Hour, Soul Man, así que bueno, va a estar re bueno, blues, stafle, soul, un poco de todo, de rock and roll, unos roquitos ahí, vamos a tocar de Otis Rush, así que vamos a estar, va a ser una noche divertidísima, muy copada. Que no, no, no lo dudo, no lo dudo. Bueno, Pablito, sé que estás... Mucho baile también. Sí, claro, claro que sí, que la gente baile. Que no baile. Bueno, ni te preocupes por eso, porque cada vez que van a ver a la Blowing termina siendo una fiesta. Terminamos bailando, es verdad, es verdad. Es una fiesta, ver a la Blowing en un recital es ir a compartir una muy buena, linda fiesta. Qué hermosas palabras, Pelu, muchas gracias. No, por favor. Pablito, no te molestamos más, sé que estás trabajando, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, vamos a tener en algún momento la posibilidad de poder charlar nuevamente, cuando vos quieras. Bueno, cómo no, primero, el agradecido soy yo, te doy las gracias y te mando un abrazo a la distancia. Igualmente. Gracias de corazón por tomarte el tiempo de comunicarte, de mantener vivo esto, de traerme a mi cabeza muchísimos lindos recuerdos nuestros. le mando un abrazo y un saludo a todo el equipo técnico que tenés en la radio y cuando gustes, comunicate conmigo, charlamos un poco y ojalá tengamos la posibilidad de compartir música dentro de poco. Sí, yo, mirá, ojalá en algún momento puedan venir vos, con Lea, con Richie, con los que puedan, con los que quieran, a hacer algo acá en la radio, pero cuando estemos en condiciones. Lo vamos a organizar, porque no, es cuestión de coordinación, hay que hacerlo, hay que actuar y accionar y organizarlo. Dale, 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 muchísimas gracias, Pablo, te mando un abrazo grande. Que tengan un hermoso día. Igualmente, y mucha mierda para mañana y feliz día para el sábado. Gracias, igualmente, feliz día para vos también. Bueno, muchas gracias, Pablito, un abrazo. Chau, hermanito. Dale, chau, chau. Muy bien, ahí pasaba el gran Pablito Romero, este armoniquista, oriendo de Plaza Huínculo, no lo sabía yo, y bueno, pero ya radicado totalmente aquí en el Valle, compartiendo parte de su historia y también de la fecha que van a hacer ahí en Rapsodia, este fin de semana. Que una cita con el blues, no te lo podés perder, ¿sí? Es la banda con más sangre, creo yo, de la región. Hay muy buenas bandas, hay otras bandas, sí. Pero este es el momento de hablar de la Blue Wind, que tiene muchos años de historia también y que deleitan en cada encuentro con su arte. Y es por eso que vamos a ir a escuchar ahora también a la Blue Wind con otro tema que lo podés encontrar en la página de YouTube de Laurita Abrión, que es justamente la bajista. Te recuerdo, la Blue Wind está compuesta por Pablo Lechuza Romero en voz y armónica, también en voz y guitarra el gran Richie Sandoval, el amigo Lea Brevi, el Tano Brevi, en piano Jorge Venegas, en bajo Laurita Abrión y en batería también el gran Vicente Iturbe. Y ahora vamos a ir a escuchar un temito.